Buenos días, tengo el privilegio de presentar la conferencia de María Jesús Viguera Molins, de hecho más que la conferencia a ella misma. María Jesús es doctora en filología semítica por la Universidad de Madrid con una tesis doctoral sobre al-Musnad de Ibn Marsuk, hecho en memorables de Abu I Hassan, sultán de los Benímerines, publicada en Madrid en 1977 y en Argel en 1981. Es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid desde 1983. Ha sido directora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en esa universidad durante 14 años. Académica correspondiente de la Real Academia de Bones y E3 de Barcelona desde 1990 y de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes desde 1994. Fundadora y primera directora de Anaquel de Estudios Árabes y actual directora de Esperia Culturas del Mediterráneo, autora de dos centenares de publicaciones, directora de 50 tesis doctorales, dirige en la actualidad el grupo de investigación Cristianos y Musulmanes en el Medioevo Hispano. Ha sido comisaria junto con Rafael López-Gulmán y José Miguel Puerta Vilches está siendo comisaria de la exposición Arte y Culturas de Al-Ándalus El Poder de la Alhambra Granada 2013. Con lo pequeñita que es, no sé dónde saca tanta fuerza, que sigue ejerciendo. Es por encima de todo y aparte de todo esto es amiga mía, pero sobre todo es una fuerza de la naturaleza. Así que con usted María Jesús. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación amable y simpática y vamos al tema, pero debo agradecer a todos, a todos los que han hecho posible esta exposición, este día de hoy, estos dos días y sobre todo yo creo que centrado en tres entidades muy importantes como son el legado andalusí, naturalmente la Alhambra y el Generalife y el Casa Árabe, por supuesto. No voy a ascenderme sobre estas tres, que merecerían muchísimo, merecerían tres conferencias, pero sí creo mi deber y me gustó decir que algo muy sincero y que yo creo que debe ser dicho, debe ser repetido y es que esta Alhambra de estos días, de estos años, está conociendo sus mejores épocas, voy a ser prudente, una de sus mejores épocas en tiempos modernos y contemporáneos. Entonces me corresponde hablar sobre sociedades y culturas de Alhándalus y creo que también hay que decir que estamos haciendo algo como reflexionar sobre la historia y que esto nos procura más comprensión sobre nosotros mismos y sobre los otros sin escisiones. Desde el presente recurrimos al pasado para que su análisis nos alumbre. Procuremos mejorar el hoy y el mañana, grandes construcciones colectivas que también se basan en el entendimiento de lo que ya ha ocurrido, con sus significados y sus lecciones resplandecientes u oscuras, pero siempre maestras del presente y del futuro. Han pasado mil años contando con las aproximaciones de todas las datas, desde que Granada surgió como ciudad, con las funciones y las formas urbanas de las medinas de Alhándalus, para sobresalir desde entonces como brillante capital, entre otras capitales, y como pertinaz corte palatina, cuyo sentido profundo de realce político y cultural reaparece hasta hoy, pasando por el hito revelador del palacio aquí de Carlos V, no sólo en la neta materialidad preciosa de los edificios acumulados en la Alhambra, sino en sus no menos preciosos simbolismos, de cuánto se transmite de una civilización a otra, de cuánto comparten y pueden compartir las culturas, reuniéndolas en un natural resultado, incluso propósito de colaboración humana y de intercomprensión. Las ciudades compiten también ante las candilejas de la historia por tener orígenes notorios, recurren así a referencias míticas y rutilantes con las que darse prosapia. Y las ciudades, generalmente seres milenarios, se engalanan con relatos de fundación que se pierden en la noche de los tiempos y que las crónicas aderezan con grandes personajes y episodios. A comienzos del siglo XI, los Ziríes, Berebe Sinhaya, encabezados por Zawi, eligieron la colina situada en la ribera derecha del río Darro. Y todo esto, sobre lo que no me voy a extender ahora, se inserta ya en el espacio político, social y cultural de Al-Ándalus que estas jornadas plantean. En el reino nazari de Granada terminó Al-Ándalus tras una historia de ocho siglos durante los cuales poder y cultura fueron dos ejes de la vida urbana. Por eso resultó trascendental que en el siglo XI no era Garnata, que la fundaran entonces aquellos Sinhaya, Ziríes, traídos por Al-Manzor desde Ifrecia y que en 1013, la mejor fecha deducible, ya instalaron su capital con este nombre de Garnata o Igranata, que así se inició como metrópolis de reinos, primero en Al-Ándalus y luego en España. Ya hemos aludido al relato de su fundación, pero yo creo que merece la pena que lo leamos, porque contiene una serie de importantísimas referencias sociales y culturales, que es el contenido, el centro de mi conferencia. Lo mejor que podemos hacer, dijeron los Ziríes, según el Emir Abdalda, en uno de los libros que debe ser punto de referencia, yo creo que tendría que estar en todas las bibliotecas, las memorias, el siglo XI en primera persona. Lo mejor que podemos hacer es abandonar esta ciudad de Elvira y elegir para instalarnos cerca de ella un lugar mejor fortificado. Dijeron más los Sinhaya a los habitantes de Elvira, construir una muralla, por decisión unánime se resolvieron a escoger para su nueva instalación, etcétera, etcétera. Y contemplaron una hermosa llanura llena de arroyos y de arboledas que, como todo el terreno circundante, está regado por el río Genil, que baja de Sierra Nevada. Aparte de otras muchas referencias sociales y culturales importantísimas, aquí hay también una indicación sobre la complejidad de la Alhambra y todo lo que contiene, todo lo que engloba, a lo cual se han referido hoy en la conferencia inaugural de esta conferencia. Y la recuperación de todo ese conjunto, yo creo que no solamente es lo natural, sino también lo elogiable. Surge, pues, a principios del siglo XI, en un momento muy interesante para, ya se ha señalado, que es el momento de las taifas, que es solamente uno de los periodos de Al-Ándalus, uno de los tiempos de Al-Ándalus. En Al-Ándalus, tiempos y espacios determinaron todo, como en todas las entidades históricas, las realidades temporales y geográficas son dos enormes condicionamientos de cualquier manifestación humana, también de las culturales y sociales, que surgen siempre en unos concretos marcos cronológicos y espaciales, por los cuales se van extendiendo hasta llegar a su final, muy dependientes de ambos marcajes. Los tiempos de Al-Ándalus, desde 711 a 1492, se encuadran por periodos políticos que conforman seis principales. Jesús Bermúdez se ha referido también a eso, y no voy a extenderme más. En todos estos seis principales periodos históricos, los sucesivos y a veces simultáneos estados andalusíes acuñaron moneda, indicando en ellas más o menos datos cronológicos, espaciales, políticos y religiosos, administrativos y económicos, pero también culturales, ideología, escritura, técnica, que forman un conjunto de enorme enjundia y expresividad. La producción de moneda, porque la moneda es el Estado, fue muy abundante en Al-Ándalus, desde comienzos del siglo VIII a finales del XV, emitidas por los distintos estados que organizaron y monopolizaron la tributación. Las monedas contienen referencias esenciales, culturales y sociales. En la península ibérica, el territorio de Al-Ándalus ocupó un espacio en retroceso, frente al avance del norte cristiano. Esa condición de espacio en disminución es también fundamental a la hora de plantear sociedades y culturas. En algunos tiempos, desde la esfera política, con todas sus consecuencias, se aglutinó un espacio conjunto andalusí y magrebí de gran importancia social, religiosa y cultural. Influyó, además, para las culturas de Al-Ándalus, es otro de los condicionamientos especiales espaciales del espacio, el que Al-Ándalus fuera un territorio fronterizo. Fronterizo en la península ibérica y frontera total del ámbito islámico en el occidente. Y encontramos, realmente, referencias textuales importantísimas sobre esos dos condicionamientos espaciales, como son la disminución durante ocho siglos y la situación fronteriza. A mí me gusta mucho el prólogo que Ibn Bassam compuso a principios del siglo XII en una antología espléndida, cuando se creían que Al-Ándalus terminaba, después de la toma de Toledo en 1085, esa convulsión, y había que salvar la memoria cultural de Al-Ándalus. Y empiezan a componerse una serie de antologías preciosas, curiosamente no todo lo estudiadas ni traducidas que deberían ser, ahí tenemos los arabistas todavía mucho trabajo por hacer. Pero leamos un poquito del prólogo de Ibn Bassam a su libro del tesoro. Dice, compuse esta antología que titulé Libro del tesoro sobre las excelencias de la península de Al-Ándalus, con las maravillas de su ciencia y los prodigios de su verso y prosa. Pues los habitantes de esta península son, desde que son, descoyantes en elocuencia, cimas de escritura y poesía. Textos así, con una antigüedad de dos años sobre la Alhambra, nos indican, nos conducen a este resultado alambreño tan importante también. Continúo. Pues los habitantes de esta península son, desde que son, descoyantes en elocuencia, cimas de escritura y poesía, que brillaron como el oriente árabe. Y todo esto, a pesar de estar próximos a los reinos cristianos, a pesar de ser su país la más extrema de las conquistas islámicas y el más lejano alcance de las gestas árabes, sin que haya detrás y delante de ellos, sino el océano tenebroso y romanos y godos, de modo que un guijarro, en manos de quien está en tal situación, resulta un monte enorme. La verdad es que es un texto como para detenernos a comentarlo, pero a lo mejor otro día, al hablar del conjunto de las antologías literarias de Al-Ándalus, podamos analizarlo más. Dentro del territorio peninsular, así definido, así condicionado, se construyeron las culturas andalusíes, con sus procesos, en conexión también con el característico poblamiento andalusí, cuyas tres principales unidades fueron la ciudad, el castillo y la alquería, destacando la ciudad por ser centro de producción intelectual, entre otras funciones urbanas. La función cultural urbana. Al-Ándalus estuvo muy urbanizado, con continuo desarrollo de la ciudad, como representación de la estructura estatal islámica, cuya consolidación se difundió, además, ampliamente a través de las capitales de Taifas desde el siglo XI. Sí, desde el siglo XI, precisamente. La Granada Ziri, en un proceso, el del arraigo del Estado, que no retrocedió en Al-Ándalus hasta su final, en el siglo XV. Otro de los aspectos territoriales andalusíes que resulta manifiesto en la producción cultural, es que su espacio estuvo totalmente comunicado. Hemos visto, en la conferencia de Jesús Bermúdez, esas referencias a la ubicación mediterránea, que son fundamentales. Estuvo comunicado hacia el interior y hacia el exterior, tanto por fuera como por mar, aspecto este segundo que afectaba intensamente a estas tierras, por la gran dimensión comercial y cultural mediterránea, muy determinante para el proceso histórico de Al-Ándalus. Los enlaces marítimos con el resto del ámbito islámico fueron continuos y, sobre todo, con el Magreb y con las riberas del Mediterráneo. Antes de pasar a plantear quiénes son estas gentes de Al-Ándalus que constituyen esta sociedad y crean esta cultura, vamos a preguntarnos, muy brevemente, qué es y qué significa Al-Ándalus. Y sobre el nombre de Al-Ándalus hay todo tipo de controversias. Voy a empezar por decir cuál sería mi interpretación. Al llamarse Yadirat Al-Ándalus, yo creo que puede estar haciendo una referencia a Península del Atlántico, ubicada este nombre en un conjunto toponímico tan importante en el que otras palabras parecidas, como Atlas, como el Atlas, la misma Atlántida, el Atlas, la cordillera del Atlas, el nombre del océano Atlántico, que en árabe se dice Bahra al-Dulumat, pero que está ahí la referencia de lo Atlántico, el impacto que los conquistadores ante el espectáculo del Atlántico tuvieron que llevarles a calificar Península del Atlántico. De una manera o de otra. Ya se sabe que se adjudica a los vándalos, lo cual es muy difícil, a los atlantes directamente conectando con un nombre mitológico, que se ha dicho también, lo dijo Halma, que venía de un pregótico Land House, los lotes que los godos recibían. Hay otros que lo identifican con un topónimo celta. Yo creo que se han reunido hasta 20 propuestas toponímicas. ¿Por qué es además importante que nos planteemos rapidísimamente lo del nombre? Todos los entes históricos tienen un nombre y esto significa algo. Pero además de las especulaciones identificativas, hay un hecho muy importante para la historia, la cultura y la sociedad andalusí. Y es que en las acuñaciones a partir del año 98 de la Égira 716 de nuestra era, el nombre de Al-Ándalus aparece en correspondencia con el nombre España. Son esas acuñaciones transicionales árabo-latinas, en el que por una parte pone Ix sólidus feritus est in Al-Ándalus. Y, perdón, lo voy a decir primero en árabe y luego lo voy a poner en latín. En árabe pone Duri bahadad dinarbil Andalus y en latín pone Ix sólidus feritus est in España. Y hay esa correspondencia, ese designio, ese objetivo político de instalar un nuevo estado en correspondencia geográfica, pero no en una continuidad política, puesto que ese cambio de nombre es evidentemente muy demostrativo. Hay una correspondencia España-Ándalus, pero no hay una continuidad. Y precisamente aquí, a partir de entonces, se crea una nueva entidad política con una nueva cultura deudora naturalmente que aglutina las principales culturas anteriores en ese proceso de sincretismo cultural importantísimo que se desarrolla en el ámbito del Islam y en Al-Ándalus de una manera especial, gracias al impulso árabo-islamizador de los Omeyas y que naturalmente crea unos derroteros culturales y sociales específicos. Al-Ándalus, por eso, con ese cambio de denominación, fue un estado de religión islámica y de cultura árabe. Fue un estado. Desde su introducción en 711, el estado es una estructura. Después está una realidad compleja, social y cultural, en aculturación, en evolución. Desde el 711 hasta su final en 1492. Religión islámica y cultura árabe. Esta religión y cultura estuvieron representadas al principio por una minoría de árabes llegados con la conquista y en aquel primer siglo y en grado menor por los bereberes recién islamizados y en proceso de arabización. Pero ambas, religión islámica y cultura árabe, empezando como esa minoría pero desde la potencia estatal, se generalizaron desde el estado, entre la mayoría numérica de la población autóctona. Ambos procesos, el religioso y el cultural, tuvieron diferente ritmo y desigual alcance. La conversión al Islam de los autóctonos no se produjo de una vez en tiempos de la conquista, sino progresivamente, conviviendo la religión oficial con un apreciable número de cristianos y judíos hasta su significativa disminución desde finales del siglo XI, el siglo del gran viraje, en la relación de fuerzas peninsulares entre el Islam y la cristiandad, cuyos triunfos afectaron al interior andalusí, que procuró intensificar su homogeneidad religiosa y cultural desde el siglo XI. Por su lado, la arabización se generalizó con relativa rapidez y, desde luego, fraguó en al Andalus antes del siglo XI, entre su población de musulmanes, cristianos y judíos. La destacada conexión entre política y religión y su manifestación a través de las ciudades, donde también tan intensamente se desarrolla la actividad cultural, se beneficiaron del alto nivel del urbanismo andalusí en continuo incremento, que a su vez redundaba en el éxito de la arabización. Pero esa conexión también conlleva que las fuentes textuales preferentemente sólo atiendan a los éxitos de la cultura oficial, a su entorno ciudadano y vinculado a las categorías altas de la población, y así dejen otros aspectos sin reflejar. La abundante producción libresca de al Andalus se manifestó en lengua árabe mayoritariamente y siguió las pautas de la alta cultura árabe con raíces y precedentes orientales. Tal ejercicio pleno de la escritura árabe evidencia la arabización de las élites andalusíes, mientras que el conjunto de la cultura material evidencia la arabización generalizada progresivamente a todas las categorías sociales, como ya manifiesta claramente esa arabización generalizada, la cultura mudéjar o la etapa mudéjar, la cultura mudéjar escrita y material, en la proporción que sea. Como situación cultural diferente y más o menos paralela, el proceso religioso de la islamización en Al-Andalus, este paralelo a la islamización, esta arabización mantuvo a judíos, cristianos, que naturalmente mantuvieron su religión. Pero se arabizan los muladíes, es decir, los autóctonos, se arabizan los muladíes, se arabizan los cristianos homozárabes, se arabizan los judíos, se arabizaron los bereberes. La arabización de los cristianos resalta en su onomástica árabe y en su conocimiento y ejercicio de la cultura árabe. Estoy hablando en una conferencia general, introductoria, todos los matices pueden ser introducidos. Esto les definió tanto esa arabización de los cristianos desde la óptica exterior del norte cristiano, que cuando emigran allí y se instalan en el norte cristiano y repueblan una parte, allí son llamados arabizados, es decir, mozárabes, que es lo que significa la palabra mozárabes. La arabización de los judíos se manifiesta concretamente en documentación aljameada hebraico-árabe. Muy significativa es la producción en lengua árabe, siguiendo las pautas de la cultura árabe, de ilustres judíos que vivieron o nacieron en el valle del Ebro, como el médico y filólogo Ibn Yanah, muerto en Zaragoza en 1040, y otros como el gran literato y pensador Ben Avirol, del siglo XI, el cual, estando el mismo arabizado, a sus correligionarios de Zaragoza les critica por descuidar el hebreo y usar, en cambio, el árabe y el romance. Es lo mismo que hacían los cristianos, los prelados cristianos cordobeses. Álvaro les decía a los jóvenes cordobeses, a los jóvenes cristianos de Córdoba, que no abandonaran el latín para escribir sus versos, lo cual significa que, ya en el siglo IX, el proceso de arabización en una ciudad como Córdoba era intensísimo y venía una nueva generación arabizada, que escribía versos en árabe. También se arabizaron los bereberes, y así lo manifiestan sus nombres personales y su tendencia a presumir de ascendencia árabe, porque lo árabe era el valor estatal, era el valor predominante. Su arabización cultural alcanza ejemplos tan altos como el de los Banu Rasdín, y sobre todo entre ellos Abdelmalik, señor de Al-Barracín, en el siglo XI, y del cual un cronista anónimo del XI también recuerda sus pujos arabizantes, comparándose con grandes figuras orientales, cuando el cronista dice si se hablaba de escritores, este bereber, rey de la taifa de Al-Barracín, si se hablaba de escritores, él era un badía de Hamadán, si de oradores, él era otro kus de Sahabán, si de crítica literaria era un kudama de tantos... y lo va comparando con grandes figuras de literatos, eximios, enormes árabes. No olvidemos que como el conjunto de bereberes andalusíes y el emir abdalla de Granada, cuyos antepasados habían venido de los Sinjaya de Ifriqia, ya se manifiesta plenamente arabizado, no hay nada más que leer sus memorias, ese enorme librito que se titula en la traducción de Levi, Provençal y García Gómez, el siglo XI en primera persona. Ahí se manifiesta la arabización del emir abdalla. Había le... conocía a través de sus traducciones al árabe y los menciona en ese libro a Sócrates, Platón, Hipócrates, Galeno... Y dedica un capítulo a argumentar sobre la necesidad de la instrucción. Sí, claro, en árabe. El islam llegó hasta tierras andalusíes con los árabes y bereberes desde principios del siglo VIII, aunque algunos grupos bereberes se encontraran aún en proceso de islamización, como también de arabización. Fueron además musulmanes los autóctonos que se convirtieron al islam, unos al ocurrir la conquista y otros a lo largo del tiempo a través de un proceso, antes hemos hablado de arabización, vamos a hablar un poco de islamización, de ese proceso de islamización de los autóctonos, que posiblemente, según unos cálculos muy discutidos, muy teóricos, que se hacen extrayendo de una treintena, es una muestra escasa. Richard Valliet, en un libro dedicado a la islamización general en el ámbito del Islam, una muestra escasa detectando en la cadena onomástica de determinados sabios andalusíes cuando aparece un nombre romance, y calculando que ahí se produce la islamización de esa familia. Todo es muy teórico, pero da un resultado que a mí me convence porque se apoya también en el resto de resultados históricos que podemos leer en las fuentes. aparte de que Richard Valliet, y eso fue en los años setenta, dedica solamente unas cuarenta páginas al Andalus y va examinando lo que ocurre en otras esferas islámicas, con lo cual unos datos y unos ámbitos permiten una comparación muy interesante entre ellas. ¿Cómo es el proceso de islamización en el ámbito del Imperio Islámico? Pues resulta que para Richard Valliet en el siglo X se alcanza el 50% de musulmanes en Al-Andalus. Se pasaría en el siglo XI, claro, ahí está la subida del califato, ¿no? La integración califal del siglo X logra ese 50%, es evidente en otros tipos de fuentes. Ahí está, después, a principios del XI, los musulmanes serían un 80%. De todo esto se pueden buscar explicaciones y llegaríamos al final de Al-Andalus con un noventa y tantos por ciento, casi todos, de musulmanes. Fuera cual fuera el porcentaje, la demografía medieval no se puede abordar con cifras, con censos. Pues fuera cual fuera, lo que resulta evidente es que la religión islámica llegó a estar arraigada en la mayoría de la población andalusí, como se capta, por ejemplo, a través de la realidad documental mudéjar. Ahora sí, en esta etapa mudéjar, ya tenemos una serie de censos de población, empezando por los aragoneses de 1526, los valencianos, etcétera, que permiten ver, hay documentos granadinos con cifras muy específicas, que permiten ver cómo en esa etapa mudéjar, ya no me refiero a la morisca, sino al anterior mudéjar, cómo el Islam es prácticamente la totalidad de la población andalusí, y en su momento en que pasa a ser ex-Andalusí. Manifestaciones de la polémica religiosa entre el Islam y el cristianismo son muy características de esta situación sociocultural andalusí, se conservan hasta la época morisca. También la polémica entre el Islam y el judaísmo, todo esto indica ese aspecto cultural de la religión. Hay textos de Ibn Hasma, muy interesantes, polemizando con el visil judío granadino Ben Nagrela, etcétera, etcétera. Los autóctonos de España pudieron en Al-Andalus mantener su religión, cristiana o judía, y entraban en la categoría de protegidos o de inmíes o tributarios, conservaban su organización, quedando regidos directamente por sus propias jerarquías. Los judíos de Al-Andalus lo mismo, eran zimíes, no me voy a extender, creo que intentaremos, me deben quedar diez minutos. El rigor de Almorávidis y sobre todo de Almohades redujo el número de judíos. En el reino de Granada hubo judíos hasta su final, pero en un porcentaje mínimo. Y tenemos el rabino granadino, que se llama Ibn Zahnan, que cuando entran los reyes católicos en Granada, Ben Zahnan, que había escrito en árabe y en hebreo, y entre otros un diccionario estupendo árabo-hebreo, este Ben Zahnan se marcha de la península ibérica, no se queda en Granada y se instala en Fez, donde muere a los pocos meses de la conquista de Granada. El ámbito de la alta cultura contenida en las fuentes textuales solo representa una parte de las actividades culturales andalusíes. Tenemos por su lado las manifestaciones culturales cotidianas, manifestaciones populares también, a cuyo conocimiento podemos acceder en parte a través del panorama representado por los mudéjares, que vuelven a mostrarnos una estampa, una imagen muy completa de cómo es una de las categorías culturales andalusíes. La cultura árabo-islámica es en su referencia general homogénea, pero pueden distinguirse ritmos de desarrollos locales y géneros y saberes más o menos cultivados en cada lugar con sus propias figuras locales. La conferencia de José Miguel seguramente nos va a hablar de estos aspectos de la cultura escrita, que es una de las manifestaciones culturales. Las taifas del XI al multiplicar las ciudades y las capitales la multiplicaron. La emigración de las élites cultas de Al-Ándalus, sobre todo hacia el Magreb, también hacia Oriente, provocó una de las características de la cultura clásica andalusí, dar parte de sus frutos en el exilio, mientras en la península ibérica esa literatura clásica quedaba disminuida y prevalecía una literatura o cultura popular que los mudéjares también cultivaban y transmitían. El anterior presidente de Egipto, Al-Mursi, procedía de una emigración de murcianos importantísima instalados en Alejandría en el siglo XII, por ejemplo. La cultura árabe clásica andalusí se expresaba en árabe clásico, eso es importante. El seguimiento de la cultura oriental, tan evidente, no dejó sin embargo al ándalus sin superación ni sin voz propia, especialmente en el desarrollo del pensamiento, de la filosofía, del pensamiento y del misticismo, ambas destacadísimos en Al-Ándalus y con una capacidad enorme, plena, con una plenitud de respuestas originales a la existencia humana. No hay nada más que leer a Averroes o leer a Ibn Arabi de Murcia como dos referencias importantísimas. Las respuestas a la existencia humana las encontramos perfectamente. Y quizás sean esa voz propia que se puede adjudicar a algunas de las manifestaciones de la cultura andalusí. No voy a hablar de cuáles son las materias cultivadas en Al-Ándalus porque se referirá a ellos José Miguel dentro de un rato. Y sí algo sobre relaciones culturales y traducciones. La condición fronteriza de Al-Ándalus es importantísima para las relaciones culturales. Por estas fronteras fluyeron relaciones importantísimas, iniciándose los trasvases en la Marca Superior en el siglo X, cuando alrededor del monasterio de Ripoll se producen las primeras traducciones de obras científicas árabes al latín, asistiendo, por ejemplo, el que luego sería Papa Silvestre, a este centro cultural que transmitía ávidos de saber los europeos, ávidos de conocer las aportaciones que las traducciones árabes y el propio desarrollo de las ciencias estaban desarrollándose en árabe. Y después de esta Marca Superior, después de esta frontera, después de la Marca Hispánica, como primer hito a principios del siglo X, van produciéndose precisamente las zonas que van quedando como fronterizas una serie de etapas de traducción, por ejemplo, alrededor de la Marca Superior, donde el obispo de Tarazona parece que ha sido demostrado por un investigador sueco hace muy poco, hace pocos años, donde hay ya una serie de obras científicas árabes importantísimas, matemáticas de Al-Andalus, que gracias a esa biblioteca colocada en el Valle del Ebro se trasvasa. Y viene después otra frontera, como es Toledo, donde en los siglos XII y XIII el trasvase es también importantísimo y donde no solamente hay una salida de influencias culturales, hubo también en Al-Andalus una entrada de referencias culturales importantísimas. Benalhatí, por ejemplo, rememora en el siglo XIV como los cristianos desde Toledo acudían a oír al matemático y sabio en varias ciencias a Abdal al-Garnati, vivo aún en el año 553-158 en Baeza. Luego, claro, está Alfonso X, etc. Yo no sé si pasar, pues entonces vamos a aprovecharlos con imágenes que me parece que también son muy elocuentes. Es un poco difícil. Yo no sé por qué este... Ya. Todo esto es conocido. Sirve solamente para situar en el espacio, lo cual es muy importante. No es el mismo mapa del Mediterráneo, ¿verdad? Vamos a ver a estas gentes andalusíes. Algunos. Se puede reunir una colección magnífica. Yo las he elegido imágenes desde varias perspectivas. Así eran los andalusíes. Y resulta que, advierto, esta es una autoperspectiva. Es una arqueta de marfil. Personajes cortesanos tallados en marfil. Arqueta de Leire, año 1004, Museo de Navarra. Estos son los andalusíes. Y los comentarios culturales que podemos extraer desde aquí son enormes, ¿no? Desde los utensilios, las figuras, los objetos, la cultura material. Incluso aquella cultura que difundió en Al-Andalus un héroe civilizador de la categoría de Ziriab, que viene desde Irak a Córdoba en el siglo X, y difundió entre los andalusíes la moda de cortarse el pelo de esta manera. Los andalusíes antes llevaban el pelo largo. Todo, todo, absolutamente todo. Pasemos, porque ya solamente quedan cuatro minutos. La cultura musical, punto de referencia cortesana, fundamental, porque la felicidad cortesana indica la felicidad del gobierno, indica el éxito del gobierno. Y esa es una imagen repetida de solaz y de potencia. Vamos a ver aquí. Es un manuscrito del escorial del siglo XVI, aunque contiene una obra del siglo XII. Estas representaciones guerreras. Ahora ya nos salimos un poquito de la autoimagen para verlos desde fuera. Es un capitel cristiano del monasterio de Nuestra Señora de Santa María la Real de Navarra. Aquí hay una lucha. Aquí está el musulmán. Lleva su turbante y la imagen naturalmente tiene que ser plasmada para los intereses de quien la plasma como un musulmán vencido. Todo tipo de perspectivas de plasmación de imágenes hay que considerar. Aquí aparecen unas imágenes muy respetuosas, pero también exteriores, que es toda la enorme serie de Alfonso X el Sabio en las ilustraciones de sus libros, que son preciosas. Son naturalmente exteriores. Yo creo que nos llevan también a explicarnos un poco las pinturas de la Alhambra. Hay una serie de elementos interesantísimos. Gonzalo Menéndez Pidal publicó un libro muy interesante con interpretación de todo esto, que es la España del siglo XIII. Aquí está la cultura de las casas. La cultura de la guerra. También son cantigas. Aquí aparecen imágenes del ajedrez, dados y tablas de Alfonso X. Hay todo un estudio de la cultura lúdica transmitida desde Al-Ándalus al norte cristiano. Las actitudes son importantísimas, el vestuario es importantísimo. Vamos a recorrerlas un poco deprisa porque las mujeres aparecerán enseguida. Fijémonos, hay una imagen cultural interesantísima en la poesía andalusí, que habla de que uno de los rasgos de belleza femenina era el tener las cerjas casi juntas, lo que Ibn Guzmán llamaba al Hawái Makruna, y aquí casi casi Alfonso X casi se atreve a poner esa referencia. La comparación entre mujer andalusí y mujer cristiana es una referencia cultural. Otra vez la cultura de la música. Aquí está la señora, las esclavas, el enamorado con su laúd, las casas, la vieja, una especie de celestina y el pobre enamorado. Esto pertenece a una historia. Este es un manuscrito vaticano excepcional que fue realizado en Al-Ándalus en el siglo XII, sin duda. Hay estudios de Nicle y de Torres Balbás importantísimos. Representan bastante bien, yo creo, ese Al-Ándalus del siglo XII. Y es un unicum en el Vaticano, vayad, cuarriad, que es importantísimo. Todas estas imágenes son de allí porque, además el texto, la cultura agrícola, los reyes de la Alhambra, personajes andalusíes, la representación política. En una de las, la cerámica también lo representa. Aquí hay dos mujeres andalusíes. Los moriscos, estos son los viajes, las imágenes, las ilustraciones de obras muy famosas, muy conocidas, de viajeros por el reino nazarí. Menalhatib decía, en sus viajes por las fronteras orientales del reino nazarí, que las mujeres de Baza no llevaban la cara cubierta por velo. Y lo da como una excepción. Estas son mujeres que están dentro de sus casas, lo mismo que estas, que son de un manuscrito del escorial. Antes he puesto la ilustración del horno y estas son mujeres en el interior de su casa. He querido hacer un rapidísimo recorrido por imágenes andalusíes, de andalusíes, que yo creo que representan sus saberes, su cultura y su sociedad. Lo hemos visto en algunas de estas imágenes, pero esto también daría para un ciclo completo, porque hay imágenes de todos los tipos y desde todas las perspectivas. Muchas gracias. 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 Gracias.